Fue una reunión muy productiva, nosotros mañana cumplimos ocho meses, desde el momento en que en la ciudad de Santa Marta decidimos reanudar relaciones y poner en marcha un proceso en diferentes frentes para fortalecer las relaciones entre Venezuela y Colombia. Allá decidimos que nos reuníamos cada tres meses, esta es la tercera reunión y en esta tercera reunión logramos avances importantes. Firmamos 16 acuerdos, acuerdos que tienen que ver con proyectos de infraestructura, proyectos de infraestructura que van a fortalecer la integración, proyectos de infraestructura como por ejemplo la elaboración de estudios de la construcción de poliductos, oleoductos y carreteras que nos permitan integrarnos más y también lograr que Venezuela tenga una salida hacia el Pacífico, proyectos que tienen que ver con comercio. Ahí discutimos lo del pago de las exportaciones que se le deben a los exportadores colombianos. En un 90% se ha reconocido el pago de esas exportaciones y analizamos bien el estado de los desembolsos. Todavía quedan algunos dineros por desembolsar y se dieron las instrucciones pertinentes para agilizar esos desembolsos. Lo mismo que se discutió el flujo comercial ya en términos prácticos, se identificaron algunos cuellos de botella que existen todavía y se dieron las instrucciones para ir eliminando esos cuellos de botella. También se firmaron acuerdos sobre turismo, el turismo de Venezuela hacia Colombia y de Colombia hacia Venezuela siempre ha sido muy importante y queremos incentivarlo en ambas vías. Un acuerdo muy importante que se firmó en la lucha contra el narcotráfico, un acuerdo amplio donde nos comprometimos los dos países y sus respectivas fuerzas a colaborar en varios eslabones de la cadena para combatir con más efectividad este flagelo del narcotráfico. Acuerdos que tienen que ver también con la salud, la creación de empresas en Venezuela con empresas colombianas para la producción de diferentes productos, entre ellos por ejemplo una empresa que quiere producir genéricos en Venezuela para poder suplir las necesidades venezolanas. Proyectos que tienen que ver con el desarrollo fronterizo y proyectos que promuevan la buena vecindad en la zona de la frontera, ahí también se identificaron unos proyectos que ya van a estar marchando. Celebramos que desde la semana pasada, presidente Chávez, la Guajira, Norte de Santander, aquí está el gobernador de Norte de Santander, ya está recibiendo la gasolina, tres millones de galones al mes que vamos a recibir, eso ha sido fundamental. También estamos en proceso de ver cómo podemos aumentar esos cupos y darle a Arauca, a Bichada, Guainía, gasolina también a los precios que nos están vendiendo ese producto. Agradecerle al presidente Chávez la donación de un puente en Tibú que está beneficiando ya a cerca de 12 mil familias que han quedado aisladas por la voladura del puente por parte de la guerrilla. Y hablando de puentes, el puente de Tiendita ya se le puso fecha para tener estructurado el proyecto e iniciar la construcción a la mayor brevedad posible. Por otro lado, como ustedes vieron aquí, llegó el presidente Porfirio Lobo de Honduras con el presidente Chávez, con el presidente Chávez, con el canciller Maduro, con la canciller María Ángel Holguín. Desde hace algún tiempo hemos venido haciendo una diplomacia discreta para tratar de normalizar la situación de Honduras en el hemisferio para que vuelva a reintegrarse a la OEA y para que su situación sea reconocida por todos los países como una situación normal. fue dentro de ese espíritu que vino el presidente Lobo anoche estaba el presidente Zelaya en Caracas con el canciller Maduro, tuvo una reunión hubo una serie de puntos para plantearle al presidente Lobo puntos que el presidente Lobo recibió con muchísimo interés y con una muy buena disposición para aceptarlos se decidió que los cancilleres le harían continuidad a esta reunión de hoy tanto con el presidente Lobo, con el presidente Zelaya para tener en la mayor brevedad posible un documento que se pueda suscribir que sería la base para despejar definitivamente ese proceso de normalización y el reingreso de Honduras a la OEA creo que es un paso importante y esperamos que este proceso se pueda concretar a la mayor brevedad posible por el bien de Honduras por el bien de Centroamérica por el bien de todos de todo el sistema interamericano también por el bien de Latinoamérica de manera que ahí hay un punto importante y quiero agradecerle de corazón al presidente Chávez la ayuda y la muy buena disposición y su muy efectiva diplomacia para que este paso que se dio hoy fuera posible o sea que nos vamos muy satisfechos quedamos de reunirnos nuevamente dentro de este proceso de reuniones cada tres meses a mediados de julio y en entre tanto muchos de los acuerdos que hemos firmado hoy tienen que ponerse en marcha le vamos a hacer un seguimiento a esos acuerdos para que dentro de tres meses podamos medir el avance en los diferentes frentes el acuerdo comercial me recuerda la canciller ni más ni menos se me estaba quedando entre el tentero algo tan importante ahí lo que se se decidió fue que hoy tenemos un paraguas legal que es la CAN pero el 21 de abril Venezuela deja de ser parte de la CAN y estudiamos la 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 situación para que no existiera solución de continuidad es decir que no existiera una interrupción como todavía no hemos llegado a un acuerdo a un nuevo acuerdo porque están los equipos negociadores en ese proceso lo que se decidió fue extender las ruedas de juego que hoy rigen el comercio entre Venezuela y Colombia por tres meses prorrogables para que los equipos negociadores sigan en la negociación con miras a que el nuevo acuerdo cuando esté posible lo podemos poner a funcionar el es que lo no 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 Gracias.